Y esto lo hago pa divertirme, pa divertirme Cuidado con ese cuchillo Tacos Charlie, Shrimp and Fish En Guadalajara frente al Cicati de Avenida Revolución De los mejores tacos de marisco que hayas probado De camarón, salmón, pescado, doritos de marlin, pulpo, jaiba, cangrejo, hueva Además de la torta de camarón, aguachiles y tostadas Así que en esta temporada de cuaresma es un buen pretexto para venir a conocer Si ya los conoces, comenta para que sepan de lo que se están perdiendo las personas que no han ido Saludos a todos y buen provecho